En 2011, se publicó Caná, Caballo de Troya 9. En aquel libro, por razones técnicas, algunas páginas del diario del Mayor de la USAF, que realizó la misión de viajar en el tiempo hasta el principio de nuestra era para conocer en persona a Jesús de Nazaret, fueron retiradas por la editorial. Ahora, aquel fragmento que recoge los seis meses, de abril a octubre del año 27 después de Cristo, en los que Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín, ven la luz en la que será la última entrega de una de las sagas más vendidas de la historia. La idea, que vio la luz en 1984, fue rompedora. Encontrar los diarios del Mayor de la Fuerza Aérea Estadounidense, que lideró el proyecto de viajar en el tiempo para conocer a Jesucristo de primera mano. Así, JJ Benítez consiguió abrir una perspectiva diferente a la hora de enfocar la religión. Según esos diarios, lo que pudieron comprobar aquellos pilotos se alejaba enormemente de las respuestas que habían ofrecido los evangelios durante años, permitiéndole al autor expresar sus grandes críticas a la Iglesia Católica y al Vaticano, que según él, hicieron negocio a partir de un hombre que sólo quiso traer esperanza a sus semejantes. Con la ferocidad y el estilo propio de quien tiene urgencia por contar una verdad incómoda, JJ Benítez describe con la precisión de un cirujano los días de Jesús en Belén, desde una perspectiva casi científica. Este volumen cierra, al menos temporalmente, esta saga tan polémica y conocida. No olvides darle al like y suscríbete para recibir más noticias como esta.